Aquí es donde vamos a dar el comienzo al grande espectáculo internacional del Charro de Praticoya, el señor Ezequiel Peña y su banda Azul Tequila en esta noche, vistiendo de gala aquí en este centro de espectáculos hoy, ya. Nos vamos con una canción más, déjeme decirle, ya están los caballos del señor Ezequiel Peña aquí, ya está Ezequiel Peña, hijo, regresando de Las Vegas y le pido líderes por arena, adelante Azul Tequila. ¡Ezlequiel Peña! ¡Alguien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como dijo la gente se cayó del turno, hay falta que para la bea morga, un saludo a toda la gente y arriba de la entrada, ¡hola! ¡Gracias, Cristiano! ¡Gracias! ¡Gracias, Cristiano! los dedos a los cuadros ¡Gracias! 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 Sí, ejerzo de calidad de ideas personales ¡Sin dan el tiempo de años! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡En los campanos! ¡Adiós! ¡En los campanos! ¡Adiós! 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 La chica se presentó por los pacientes, los señores. La chica se presentó por los pacientes, los señores. La chica se presentó por los pacientes, los señores. La chica se presentó por los pacientes, los señores. ¡Qué bonito! ¡Y ese aplauso más fuerte, por favor, que se escuche! ¡Es el México, señor Fermín! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El flotón mexicano! ¡Nuestras culturas y culturas! ¡Y hablando de culturas! ¡Ay, señoras y señores! ¡Ay, quiero decirle a todos los señores!